La pregunta de los millones ¿Hay solteras? ¿Sí o no? ¿Cómo serás solteras? ¡Guelve la mano! Las mujeres que compromisan el mundo Las que no tienen enamorado Las solitarias Las que se van a quedar con nosotros Hasta el final de la fiesta Esa gente que no le pida permiso a nadie Las que salen de su casa en la hora Que le vienen Menschen ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Muy bien señores, estamos aquí en el evento, en el Club Gema se ha cumplido, tiene Izquierdo junto pues a la producción máxima que estamos viniendo aquí a Corazón Serrano. Estamos con el animador oficial Ola, ¿cuál es su nombre? Para que las chicas te conozcan. Max Aguirre. Cuéntame Maxito, ¿qué tal? ¿Cómo vas? ¿Cansado? ¿De dónde están llegando? Hemos estado temprano con... Hemos estado en Pacas Mayo, exactamente, hemos estado en Pacas Mayo, un espectáculo tremendo. Sí, cansados, pero el cariño, el amor del público nos reconforta, nos rehidrata, nos anima, así que vamos a darle con todo de aquí en un ratito. ¡Qué bueno! Entonces, un saludo para todo tu público que te está esperando y para la gente de todo el Valle Chicama y de Casagrande a través de BSTB Canal 3. Un saludo grato, gracias por tanto cariño, gracias por el aprecio. Vamos a retribuir todo eso con el espectáculo de primerísimo nivel que vamos a entregar en el escenario. Un saludo, bendiciones a toda la gente de Casagrande, se le quiere a nombre de toda la familia de Corazón Serrano. Muy bien, señores, podemos ver cómo es que las chicas de Corazón Serrano pueden ir haciendo su llegada, ¿sí? Bienvenida a Casagrande, un saludo para toda la gente del Valle Chicama. Un saludo muy especial para toda la gente de... BSTB Canal 13. Canal 13, con mucho cariño. Muy bien, entonces ahí vienen las chicas, bueno, una a una, podemos apreciar cómo es que ya se vienen, obviamente, pues, llegando para que puedan hacer ya lo suyo dentro de lo que es los escenarios. Muy bien, señores, estamos aquí en el evento, precisamente, junto a la gente de Corazón Serrano, estamos con uno de los propietarios. Un saludo, por favor, para la gente del Valle Chicama y de todo Casagrande. Bienvenido. Bueno, para nosotros es un gusto estar por acá otra vez, en el Valle Chicama, encantados, vamos a tocar las mejores canciones. Muy bien, un saludo para la gente de BSTB Canal 13, por favor. Un saludo para la gente de BSTB Canal 13. Gracias. Leslie, bienvenida a Casagrande, un saludo para la gente del Valle Chicama, Casagrande. Un saludo muy especial para la gente del Valle Chicama, que siempre hemos recibido su apoyo, y muchísimas gracias, pues, ¿no? Llegando a las chicas de Corazón Serrano, obviamente. Hola, ¿qué tal? Bienvenida a Casagrande, tu saludo para todo el Valle Chicama. Un saludo, ¿ya? Un saludo para toda la gente de Casagrande y el Valle Chicama. Un saludo muy especial para toda la gente de aquí de Casagrande, aparte de Nicolín Interante de Corazón Serrano, o sea. Un saludo, por favor, para la gente de BSTB Canal 13. Para la gente de BSTB, también con mucho cariño. Gracias. Gracias. Gracias.